Tú tienes la receta, la fórmula secreta El número de muertes confirmadas ha superado las 200 El gobernador ha declarado un estado de emergencia Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles Los Ángeles es la última ciudad que ha sido de Un momento, oye, porque yo primero ¿Qué es lo que quieres? Te daré lo que quieras por el amor de Dios Anda, te la mamo, juego con tus huevos Meteré mis dedos en tu culo Te la chupo hasta que te desmayes Se la chuparé a todos aquí Anden, ¿quién va primero? No lo hagas, seré amable conmigo Do-do-doom-shot, motherfucker Quiero sentir tu cuerpo con tu parrillo Porque en el alma ya tienes tiempo Sintiendo frío, si tú lo tienes Te acercando con tu cuerpo, amigo Hijo Madre, pero están manchando mi cama, cabrón No me mates, por favor No me mates, por favor ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Muy bien, DJ! ¡Por tus celos volviste a ser asesina! ¡Te quedo! ¡Dúchate! Jaja, miren eso. No puedo creer lo negro que es. Yo te amo. ¿Pero qué pasa contigo? Yo, no. Yo te amo. ¡Sí, no puede! Yo te amo. ¡Controlarlo! Yo te amo. 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 ¿Para qué fue eso? Ya no estás pensando en esa canción, ¿verdad, Rigby? ¡No es gracia! Ya lo ves y ni siquiera sirvió. Bueno, ya... La concha de la lora, Morty. Rayos, estúpido Spider-Man negro. Rayos, no puedo decir esa palabra, Morty. Se me viene el van, Morty. Poco, poco, Rick. No digas esa palabra, Rick. Al menos di a Spider-Man cochino. Spider-Man de color pobre. No lo sé, Rick. Tienes razón, Morty. Tienes razón. Tenemos que cuidarnos de esa estúpida palabra, Morty. Sí, Rick. Sí, hermano. Después no... No te quiero ver llorar, Rick. Me das... No te quiero ver llorar. No te quiero ver...